¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es lo que se alcanza a ver en el video A ellos tres protagonistas no tengo nada que decirles Ni nada que criticarles Ellos tomaron sus propias decisiones Y pues ya ahí están sus consecuencias Lo que me llama la atención Es que la señorita de la faldita como rosa Que estaba queriendo llamar la atención claramente Por todo Tres Marías Ahí en medio de tanta testosterona Lo que me sorprende es que después le reclama Le dice algo como Te dije que no lo hicieras Te dije que no lo hicieras Y ahí es donde está la importancia del mensaje Que sí les quiero mandar Una, ella si ya había tomado su decisión Pues bueno, tendrá que asumir las consecuencias Quiero pensar que se subió a esa motocicleta Por su propia voluntad Pero lo importante aquí Lo que yo quiero comunicarles es Si no confían en el piloto Si no confían en la persona que va a conducir la motocicleta No se suban No se suban si no confían en la persona No importa si es hombre, si es mujer Si no confían en el piloto No se suban Y ustedes también pilotos Si ya se subieron con ustedes Es porque están confiando en ustedes Solo no se equivoquen No la caguen No arriesguen a nadie No se expongan de más A todos nos gusta andarnos luciendo ahí Haciendo suertes Y haciendo cosas De esas que nos fascinan con las motocicletas Pero expongámonos lo menos posible Porque brother Esa caída te pudo haber salido muchísimo más cara No te expongas Y también nosotros como pilotos Si vamos a subir a alguien Que no tiene la mínima experiencia En motociclismo Ya sea deportivo, acrobático De cualquier tipo de disciplina Del motociclismo que practiquemos Si la persona no tiene la expertise No tiene la experiencia La técnica O el entrenamiento No nos expongamos de más Porque no solo se trata De cuidar la integridad de alguien más Sino también evitar meternos nosotros En un problema legal y económico Por decirlo menos Entonces el mensaje es Claro Si no confías en el piloto No te subas Si el piloto con el que te vas a subir No te da la mínima seguridad personal O la mínima seguridad emocional Y peor aún No te da la seguridad física No te proporciona un casco No te proporciona unos guantes Como mínimo No te subas Porque estar en motocicleta Es un hilo muy delgado Entre que sea la mejor experiencia de tu vida O la última experiencia de tu vida No se arriesguen No tomen las cosas a la ligera Si no confían en el piloto No se suban Y pilotos Si ya confiaron en ustedes No se equivoquen Y hagan las cosas bien Pues nada más Yo me encontré con estos videos en la red Me llamaron muchísimo la atención Se me hicieron muy curiosos Querían llamar la atención Pues ahí está Aquí los va a ver un montón de gente Y no precisamente por ser los más audaces Les mando un abrazo carnales A todos Cuídense mucho Tres Marías es un gran destino Espero regresar muy pronto por allá Y saludarnos Y tomar un agüita Y todo por allá Espero que sea muy muy pronto Pues nada más Ya Es todo Cuídense mucho Usen su equipo de protección No se suban con quien no confíen Y si ya se subieron contigo No la cajes papá Nos vemos el próximo martes de video Dale caña papá